¿Qué gusto tiene? Míralo Huele re gusto La primera vez que siente el sabor Por eso mía Es de chiquitico Come la manzanita Mali, envía la boca Dejalo, dejalo porque él lo va Lo está probando por primera vez ¿Te gusta? Sí ¿Qué? ¿Qué? Se va a entrar Se chupa la mano No, se le chupa la mano Sí, pero le gusta, ¿viste? Sí, le gusta Ahora tiene toda la mano No importa Ya lo sé ¿Te gusta Nachito? Sí, le da el sol ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? ¿No tiene más? ¿Ponemos más? Le ríe, mirá, le ríe, mirá, le re gusto Le gusta cuando vos comes y vos te das manzana a la llana, sí Sí, un yogurcito Sí, un yogurcito Le hace una papillita después ¿Qué? Le hacemos una papillita después ¿Está bueno? ¿Te gusta? ¿Eh? ¿Qué rico? Cortalo porque después corta algo así Se corta y no...